Bueno, bueno, bueno. Esto se pone bueno, bueno, bueno. Aldo, yo pensé que iba a venir con la Levin. Hoy se lo voy a pedir en persona. Que la Levin, que la traiga, que la tiene de invitada, que es suya, que es amiga de él. Él es muy amiga de Levin. No, mentira. Contesto, mi Dania. Para que la gente sepa a quién tenemos mejor Dania. Vamos a empezar por el, todo esto que sale por el video de ayer, que siempre me da duda, porque Aldo es una persona con la que yo conozco un gran amigo. Lo conozco hace mucho tiempo. Él es contratista, él es arquitecto. Él es genio. Tú sabes, él conoce de todas las leyes de Miami-Dade y de otros condados, porque hemos trabajado en proyectos en otras ciudades también. Y él es muy conozor de todo lo que tiene que ver con reglas y códigos y todo eso. Y se ha fajado en Miami-Dade por las cosas más atípicas y que la gente dice, eso no se va a resolver. Y él las ha resuelto. Hemos hecho proyectos de shipping containers para hacer casas con shipping containers. Hemos hecho muchas cosas. O sea, él conoce bien y conocemos bastante de todos estos tipos de construcciones que se pueden hacer en los lotes, dependiendo del uso y la zonificación de Miami-Dade County, que es uno de los condados con estas leyes más complicadas. Entonces, cuando salió ese documental que pusieron ayer en el Canal 41, de que ahora hacía la mazamba, se puede comprar una casa aquí y ponerla atrás de cualquier casa. En el patio. Ponértela en el patio. Dijimos, como que eso es algo raro, porque hasta las frases que están usando para describir estos productos eran al final cambiar ya términos que ya existían, no solamente en construcción, pero en temas de legalización aquí en Miami-Dade. Pero nada, yo voy a dejar que Ardo les explique, porque cuando yo le mando ese video, él dice, no puede ser, exacto, él llamó a la reportera del 41, le dijo que ya estaba incorrecto en esa situación. No, a ver, entonces, porque me ves que yo me perdí la mitad, yo me perdí. Ardo, Ardo, bienvenido a Juntas y Revuelta, ¿cómo estás? Quítate, quítate el mute, ya estás muted. Primero que nada, qué alegría tenerte por acá, yo estaba muy deseosa que pasaras por acá, porque además de ser un gran arquitecto y un genio, es un gran activista y un gran patriota. Una aclaración que voy a hacer que a la Ciberclaria y a los envidiosos les encanta, yo no tengo licencia en el estado de la Florida, yo tengo un bacheo en arquitectura, llevo 25 años ejerciendo arquitectura a través de una compañía, pero sí tengo licencia de contratista por 24 años. O sea que, para aclarar eso, no voy a hacer que la gente, como dice, no, pues no se puede usar el título de arquitecto, o sea, yo soy arquitecto, graduado en Cuba, tengo homologado mi título acá, pero no tengo la licencia en el estado de la Florida. Lo a mí es por Wisconsin, pero cuando salí echando a Wisconsin, vine echando para acá y bueno, aquí quedé. Entonces, con esa salvedad, bueno, para mucha gente será sorpresa, no sé qué tiempo tiene el segmento, porque una cosa que le dije a Dani a ella. No, no, vamos a hablar, vamos a hablar un poquito. Ok, acuérdate del mañanero, no sabemos quién estaba ahí. Sí, estamos, estamos ahí, 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 todos los tiempos, pero igual vas a regresar, así que adelante, adelante. Ahora que salimos de la oscuridad, bueno, que se envió de alguien, este programa va para arriba. Olvídate, somos, Otavol es mi pastor, así que nosotros vamos a la iglesia, todos los días a cinco y media, tú no te preocupes. Y nunca me faltarás. Bueno, acuérdate que eso es una especie de caudillismo, o sea, acuérdate que Dios está primero. Dios está primero, pero el pastor se lo escucha, su sermón, todo lo mismo. Ok, bueno, casualmente, lo de Revuelta es cómico, porque el arquitecto con el que he trabajado por más de 20 años, básicamente, se llama Luis Revuelta, es pariente, primo, no sé, cómo se llama esto, tercero, por ahí. Sí, son familias, parientes de la gente de Raquel Revuelta, y todo el tema de la hija de Castro, también palestes que por ahí, o sea, que son unos anticomunistas que han estado acá desde hace unos tonos años, y bueno, ese es el faro guía que he tenido yo como arquitecto, como activista, como anticomunista, como todo. O sea, yo no trabajo para nadie que no sea anticomunista. Muy bien, eso. Bueno, nada, entonces, yendo al tema de ayer, con Dani hemos hecho, yo no voy a repetir lo mismo que ella ha dicho, pero hemos hecho todo este tipo de exploración, de hacer algo que nadie haya hecho, ¿no? Y básicamente, lo que nos hemos dado contra la pared, unas cuantas veces, estos chichones no son de tarros, aunque bueno, quién sabe, son de chocar contra la pared, contra las leyes del gobierno, contra todas las cosas que se hacen, que básicamente es siempre ir en contra, casi siempre, de los intereses más infeliz, porque el que tiene una casita pagándolo con todos los recursos, digo, con todos los sacrificios, pues tiene una serie de regulaciones alrededor, que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro, que es, bueno, ya ustedes saben, y Alex, por ejemplo, ha estado en ese rollo con la gente de Homestead, y con el condado de Miami-Dade. Salió la noticia ayer, y al salir la noticia, obviamente, es como cuando Daniel le tomó lástima al muchacho, que dice, bueno, este muchacho está manipulado, tiene lo que sea. Lo mismo pasa con, yo creo que con todos los periodistas que quedan en los canales actuales, porque todos los canales así, ustedes saben, todos fake news y todas las cosas, y todos están un poco tirados para la izquierda. Y bueno, en el canal 41, esta muchacha, yo la tengo a cierto aprecio, ¿no? Porque todavía tiene la serie. Era la española, ¿no? Sí, la española. Sí, sí, la española, Adriana Naranjo, que sacó la noticia, y yo casualmente estuve en un evento de la Levin, porque a ella le tengo yo puesto el pie, donde quiera que ella se mueva. Hay suficientes patriotas, yo creo, que luchando contra el tema de Cuba y todo lo que sucede, pero en Miami-Dade County tenemos un comunismo infiltrado, que básicamente yo he decidido que por ahí es la vía que yo quiero manejarme, ¿no? En todos mis activismos, porque está claro que si no es en casa, que tenemos que cuidar de qué estamos hablando. Si no cuidamos acá, no hay forma de que podamos sobrevivir lo que nos están haciendo básicamente con todos los infiltrados que están acá. Entonces, en resumen, la periodista dijo que, perdón, regresando un poco al tema, yo fui, la Levin, desde que salió, ha estado haciéndose la contratista ella, ¿no? La que ella construye, la que aforo a housing. Vos construyes. Exactamente. Entonces, si ustedes van a las noticias y buscan en Miami-Dade County, todo, cada ciertos años, vamos a decir, 15 años atrás, ustedes buscan las noticias y todo el que participó en aforo a housing o está preso, o lo andan buscando, o ha hecho un desfalco, el descaro más grande que hay es el dinero que se le saca a los contribuyentes para hacer aforo a housing. Que son estas casas que tienen bajo... Que son subsidiadas por el gobierno. Que son subsidiadas que el gobierno paga como una parte y a la gente mayor, o sea, se le cobra solamente un pequeño alquiler, ¿no? Exacto, correcto. Los que tienen la suerte de tener un político familiar, un pariente que trabaja en la oficina de la política tal y el político tal, y entonces esa pobre señora, que pudo pagar cierta cantidad alegadamente, para no llegar al punto de tener la prueba, pero es claro que todo el que tiene un plan 8, por ejemplo, tiene un padrino que lo bautiza. Porque mi tía, que está bien necesitada de todo esto, ni yo mismo he podido resolver, porque yo si no voy a entrar en ningún tipo de prebenda esta con un funcionario, o con alguien que está conectado con tal y más cual que tiene la lista que entonces... Para que entonces a mi tía la pobre... Que corrupción, Aldo. No, 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 no. No puedo decirlo. El acuerdo de housing es un gran descaro. Ustedes ni saben cuánto le sacan a la gente aquí del taxi para llenar este dinero que hace falta para pagar todas, subvencionar. Que también hay la pila de gente descarada, que no están casados precisamente para tomar beneficio de esto, y entonces que le den el beneficio, y ustedes los ven yendo a Cuba de mula, y entonces tienen la casa que pagan centíficos pesos al mes, y entonces el gobierno le paga otra cosa. En algún punto. Mientras van allá a la pedagogía. Y mira, y te voy a dar un nombre exactamente, que está sin poder acceder a un plan 8, y es nuestra querida Blanca Reyes, durante mucho tiempo representante de las damas de Blanco en el exterior, una mujer que su esposo, Raúl Rivera, fue preso político cubano de los... No te creo. Y Blanca lleva años, hasta con Ricky Scott hablaba, así que muchas veces ni aunque tengas un padrino te bautizas. Vaya, para que tengas una idea. ¿Verdad que sí? ¿Cierto? Bueno. Blanca Reyes. Aquí está la por donde cortar para hacer 400 programas. Sí. Sin duda. Básicamente, regresando un poco al tema, como decía ayer en el video, la alcardesa, la señora que salió hablando ahí, dijo que la alcardesa había aprobado esta ley, de supuestamente que usted puede llegar y estas casitas tan afuera lo que ellas hacen, que 145 mil dólares, la puede poner en el patio de su casa. Cuando yo digo aquello, nosotros que tenemos un PSD en investigar cómo hacer casas modulares para poder realmente llegar a la gente que necesita, pues definitivamente me saltó a la... Porque quien me manda este video es la más Too Much. Ustedes saben quién es. Y entonces, cuando yo veo esto, digo, pobre, pobre, pobre española. No sé de qué parte tú eres mía, ni de la pata negra, ¿a dónde te la comiste? Pero... Porque sí, porque sí, pero qué... Bueno, entonces, casualmente... Sin cuestionar, es la verdad. Sin cuestionar que lo que se debe hacer en el periodismo. Eso sí tengo que decir. Yo no los conozco a todos porque trabajé en un canal. Pero tengo que decir, los chicos, el periodismo es cuestionar. ¿Entienden? No, sí, 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 ya está. No, es lo que diría. Entonces, o sea, un disparate total, Aldo, es lo que tú me quieres decir. Es un disparate total lo que estaban diciendo. Yo creo que más que nada desinformando, porque si el objetivo es este video... O sea, yo le escribo y le digo, ¿cuál es el objetivo de este video? Bueno, la gente no ha visto el video, no sé si te lo van a poner para irlo comentando rápidamente. No, no, lo pusimos ayer, Liu, no sé si queremos ponerlo de nuevo. No, 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 está bien, está bien. Por si la gente no sabe lo que es, es simplemente que se le hace la entrevista a una compañía que hace estas casas en una factoría. La factoría supuestamente te la pone ahí mismo, como si fuera un... Oye, tú sabes que me estoy quedando sin batería. Qué bonito. Ay, qué lindo. No, 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 ya sabes, voy a ir cambiando por si acaso, todavía falta. Pero que hacen entrevistas a esta gente que tienen la casa, una casa que producen en una factoría y que supuestamente te la ponen en el patio de tu casa. Y sobre todo hacen énfasis en que los dueños deben saber, por favor, si se puede o no se puede hacer este tipo, si pueden poner esto o no en sus casas. Esto es completamente desinformando a la gente porque la gente no tiene por qué saber si tú puedes o no poner una cosa en tu casa, a no ser que te busques un arquitecto o que te busques un ingeniero que sepa lo que está hablando de zonificación, que zonificación es todo lo que se puede hacer en tu propiedad y cada propiedad funciona como si fuera un social security. Cada quien sale por la puerta diferente, aunque viva al lado del otro. Entonces, cuando veo esto, bueno, obviamente me doy cuenta que la gente está diciendo, bueno, hacemos casitas chiquitas, grandecitas, no sé cuánto, y bueno, el mínimo. Y duplex. Sí, sí, 145 mil dólares. Y la casa del perro también al lado, ¿eh? Para que sepa. Exactamente. No, el perro es el esposo que vamos a vivir para pagar la renta porque vamos a mirar la casa del perro. 145 mil dólares para poner esto en el patio de tu casa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si tú haces el similar con lo que es, lo que produce China. China hace estos containers, hace todas estas casas que te las mandan para la casa, todas dobladas, y cuando tú abres, ya nada más sale la diosa y te dice, dibujo una taza y descargate, más o menos. Y bueno, se te romperá el minuto porque si viene de China, eso es lo que va a durar. Lo que quiero hacer es un huracán. Yo lo dije ayer y Daniel dijo que no, pero yo creo que me quedo de fe. Soy Tim Liu de que yo no confío una casa de esas con un huracán de por medio. De verdad, no lo sé. No tiene sentido. A mí me parece no la duda. Tengo miedo. Tengo miedo. Si siempre se ha dicho que tener un chino atrás es malo, imagínate estar dentro de una casa que es un chino. Terrible. Entonces, lo que te quiero hacer es el similar de que lo que se está diciendo en este programa es que básicamente te voy a poner una casa china en tu patio. Básicamente, porque si los chinos reproducen este tipo de casas, y aquí se hacen en Hialeah o en Opaloka, en este caso es donde esta compañía está radicando, está bien. Es el mismo similar, pero el problema fundamental es la ley del Estado de la Florida. El Florida Building Code y lo que son los estatutos de la construcción en el Estado de la Florida, más lo que rige el Miami-Dade County con el tema de construcción. No es posible que nadie venga con una casa mágica, como la calabaza de Cenicienta, que la pongan en el patio de tu casa, si no se inspecciona desde el cimiento, la cabilla, el hueco, la arena, el metal, todo esto por parte. No existe ningún producto de casa modular. Por años los arquitectos que hemos venido acá hemos estado tratando de hacer esto, que es una cosa que beneficiaría tremendo a la gente pobre, vamos a decir, la gente que no tiene... Porque sería una construcción muy barata. Están jugando, entonces podemos decir algo, perdóname, para ver si te vamos entendiendo los puntos. Podemos decir primero que el reportaje pareciera muy propagandístico, algo curioso a favor de la Levin, espérate, estoy poniendo justo la meta, lo cual tiene un poco de sentido porque sabemos que el canal, América TV tiene problemas con Alex Otaola, eso no es un secreto para nadie, ojo ahí, eso no es un secreto para nadie, no estoy diciendo nada que no se sepa, ¿vale? Entonces ahí veo algo interesante y al mismo tiempo está haciendo esa propaganda, pero a partir de mentiras, de desinformación pura, porque no es así de que tú puedes cogerla, casi te esperan en la detrás, es que eso va a tener un costo. Y va a tener que la ley te lo impide muchas veces, ¿no? Y la ley te lo impide, entonces ahí yo veo, veo literalmente como ponía a raíz de las microunidades llegaron a Miami, veo como si llegaron las microunidades a Miami, literalmente, veo, no, en serio, veo un tipo, y lo siento con el cariño, desinformación, si dijújate, eso es para la posteridad, una noticia que sin duda está parcializada y está desinformando y está dando sensación de solución a una problemática tan grande y tan fuerte como el tema del housing en Miami, la casa, que sabemos que las rentas están disparadas y que sabemos prácticamente. Y quiero decirte que los precios están disparados a nivel nacional, no estamos hablando de que es un problema de Florida, nada más ni nada de eso. Estamos hablando que los precios están a un nivel, la inflación está a un nivel tan brutal que aquí, por ejemplo, yo estoy pagando 2.300 dólares de alquiler por una casa de tres habitaciones y dos baños, ¿verdad? Bueno, ahora mismo hay casas de dos baños y un, perdón, de dos habitaciones y un baño que cuestan 2.500, 2.800. Es correcto. Cuando a mí se me acaba el contrato en dos años voy a tener que pagar casi 4.000 dólares por la casa que estoy viviendo. Suerte que tengo este contrato. Mira, dice Combat Legacy, tengo una campaña que hace casas contenedor y los permisos, una compañía, perdón, que hace casas contenedor y los permisos son un infierno. Tienes que comprar el dinero y los inspectores acosándote. Claro, claro, pero insisto en esto, Aldo, para ir de paso a la bola, ya, o sea, insisto que me preocupa porque el reportaje da una sensación de solucionar, te quedas con el sabor, el sabor que tú te quedas, al que no sabes, al que es el promedio de la población, que no entiende esto, que no entiende ni carajo, que si uno no entiende ni siquiera cómo comprar una casa, imagínate tú todo lo que tiene que ver con inspecciones, con tierra, con todo, eso es imposible. Tú te quedas con la sensación de que se está solucionando un problema gravísimo, neurálgico, por parte de la señora Devin. Exacto, eso es criminal, eso es criminal. Estamos de acuerdo, yo creo que un problema de que, donde quiera que hagamos una desinformación, si tenemos cierto expertise o alguna experiencia en ciertas cosas, en el caso de este, de casa, de construcción, yo, y bueno, la Dania, y además que hemos investigado sobre eso, yo creo que, sobre todas las cosas, es atacar ese problema y no dejar que nada, desde el lugarcito donde uno tiene, sin tener seguidores, sin tener absolutamente nada, lo que uno sabe, poderlo hacer entender, ¿no? De alguna manera. El primero, el Canal 41 no lo ve nadie, así que no hay preocupación con eso. El segundo, los pobres, bueno, como mi tía, la gente que habla, que no habla inglés, básicamente, bueno, tiene que ver el Canal 41, porque Univision, ya tú sabes, y el otro, el DGT. Ay, Dios mío, Aldo, es terrible, no, no, para llegar al tema, o sea, a mí lo que me llama la atención es que yo, cuando le mando un mensaje a la muchacha, le digo, nosotros aquí, justamente, eso es parte de nuestros propósitos, hacer entender ese tipo de temas, por eso, gracias a Dios, pues nos hemos metido un poco, pues a través de Dania, de su lema, que viene ahora en un momento, pues ir comprendiendo y dando esa información útil y contigo, Aldo, a la comunidad, porque es verdad que el que no sabe inglés, pues no se entera, desgraciadamente, vemos todos estos blogs, la verdad que es súper útil que nos expliques esto, Aldo. Y para simplificarlo, porque creo que he hablado demasiado. Oye, pero no está por ahí, perdón, no está por ahí la Levín, porque yo creo que dormía en tu oficina, me lo han dicho. Y tú, ¿cuándo tú vas a traerme a la Levín? Que te escribí, me dejaste en asco. Que no es la Levín, ella no es la Levín. ¿Ah, no? Ustedes tienen un HDD tremendo, vamos a regresar al tema. ¿La Levín? Ella no es la Levín. No, es Pepa Flores, lo que pasa es que se parece. La alcaldesa, que ustedes tienen, se llama Daniela. No, yo sé, yo tengo HDD completo, yo tengo días. ¡Oh, Daniela! Pero ella tiene un HDD ego, que es el real, ella le vende al mundo como ella es la abuelita, tú sabes, por ahí hay un, una gente que no sirve. No la tienes por ahí, tienes que traerla, pero la queremos entrar. Oye, ustedes tienen que tener un eje de la conversación, no se pueden desviar del tema tan fácil. Es que queremos, es que estamos aprovechándote para hacerte la invitación formal y pública, no te creas que esto es por gusto, no te creas que esto aquí sí está poniendo el video. Hay que verlo y prometerte. Hay que verlo y prometerte. O sea, la que está ahora, que ustedes ven por ahí, la verdadera, la que la gente piensa en la alcaldesa, la ven ahí como que la abuelita noble, por ahí hay uno que le dice Cava de Nani, la abuela. Un hashtag que hay que se llama Cava de Nani, es un loco ahí que está, somos dos, pero le tenemos el pie puesto a ella, ¿no? Y en el caso mío, yo tuve la suerte de conocer a Maquiavela, Maquiavela es la verdadera, la que está detrás, que es el títere, que básicamente, la que le ponen al público, que sale por ahí, ay, tiene 11 fotos, qué bonita, ella lo mismo es musulmana, que judía, que lo mismo cristiana, no, no, ella no tiene la religión de ella internacional. Personaje, es maquiavélico, la verdad. Exactamente, entonces Maquiavela es el arte de rego, que es una marioneta, básicamente un pop, que ha decidido, bueno, que yo tuve la suerte de descubrir y que básicamente presenta la verdadera cara de esta, que anda por ahí caminando y que el aeropuerto se está cayendo a pedazos, pero que ella dice que todo está bien, entonces, por eso te digo que no es la Levín, es Maquiavela y creo que le habíamos puesto el apellido Divín, como Best Buy, Ay Dios mío, Divín, entonces, te la voy a traer, yo te la voy a traer porque yo la voy a confrontar. Dale, dale, queremos, queremos entrevistar. Queremos entrevistar. Queremos compartir con Matiadez Divín. Porque yo la tengo que traer amarrada. Ahora déjala hablar, no sé qué, yo estoy luchando mi objetivo, ustedes déjenme a mí, yo cuando hago estas cosas yo lucho mi yuca, déjate eso. A ver, la tengo que traer amarrada, porque yo la tengo amarrada a ella para que no se me escape y entonces la traigo amarrada al programa y entonces ahí, si ella quiere hablar entonces, pero bueno, tú sabes lo que es el síndrome de Estocolmo, cada vez que la traigo ella se me quiere tirar arriba y entonces tengo que andar preocupado porque se enamoró, se enamoró de mí, tú sabes, entonces estoy en eso. regresando al tema de las casas. Bueno, regresemos al tema, regresemos al tema. Sí, te prometo que lo haremos. La alcaldesa hizo un, la alcaldesa, como se ha quedado, la alcaldesa hizo un evento que se llamaba Miami Blocks, no sé qué, y en ese evento estaban tres compañías de hacer casas modulares, pero también había una compañía muy interesante que era una compañía que, ustedes se acuerdan en Canadá cuando pusieron a la gente en jaulita que los mantenían a Isolary durante la pandemia que eran como unos, y en China incluso unas caseticas y la gente le llevaban la comida así como si fueran unos perritos. Bueno, hay una compañía en Estados Unidos que la alcaldesa trajo a Miami para que pusieran su producto porque esto es una, es como un show fue de construcción, no sé qué, de a forma bohousing y todo, una gran escenografía y una gran mentira y trajeron a esa gente también y yo decía qué interesante y esta gente eran de Chicago, tengo todos los datos de esa gente y esa casita no tienen, en Miami, en Florida, no tienen absolutamente nada que hacer aquí y mucho menos un evento que tiene que ver con huracanes y con cosas de construcción. ¿Para qué están haciendo esto? ¿Están trayendo a esta gente para que en otro lockdown nos vayan a hacer esto? Bueno, ese es un tema para otra conversación. Pero bueno, el resumen de toda esta historia, no existe en el estado de la Florida un código que te deje a ti traer una casa de China, traer una casa de Jaya Lía o de Paloca y ponerla en el patio de tu casa ni ponerla en el lado de tu casa ni mucho menos en el techo de tu casa. No existe. Si no pasan los permisos correspondientes las inspecciones y las inspecciones que son las que estipula el código de la Florida. ¿Por qué nunca se han permitido casas modulares en el sur de la Florida? Mucho más en la zona de huracán categoría 5 que somos nosotros es porque sencillamente como la gente hace tremendas o sea, prometen y prometen y hacen las cosas después como por ejemplo te dicen esta es Bucanero la mata Bucanero pero entonces te traen la Zonky como dice Dania y entonces te venden una malta que no es la que es y entonces por eso que el Estado de la Florida no quiere bajo ningún concepto que los legisladores en este caso nadie traiga ninguna casa de ninguna parte sin saber qué tornillo le pusieron al metal que lo vean en las diferentes fases es un proceso bien engorroso de inspecciones para hacer desde el cimiento la cabilla el hueco que se hace para echar el concreto el slab que se pone el metal que se pone el anzulecio que se pone el tornillo que se pone aquí todo está dividido en superpiezas para pasar todas las inspecciones por lo tanto nadie que le diga a ustedes que le van a vender una casa está hecha ya y vamos a decir que le va a costar 50 mil pesos o 30 mil pesos bueno tremenda baratera vamos a ponerla en el patio de la casa nadie puede hacer eso porque se está exponiendo a a a a multas e incluso hay gente que puede hasta perder su casa por el simple hecho de no pagar esa multa y que esa punta se acumula le pueden poner una violación cuando menos es una es un reportaje engañoso o sea se está los hay los hay estamos viviendo estamos en la cuarta guerra mundial que es de desinformación básicamente y de manipulación mental de toda la gente es una guerra psicológica contra todas las verdades que uno en un momento determinado las las creía como verdad no están luchando contra eso entonces eso termina que yo bueno las personas te dicen nosotros te hacemos esto lo otro pero ellos no te dicen ellos te dicen tú tienes que averiguarlo si tú eres la compañía y tú sabes cómo funciona la zonificación y el uso de cada lote y de cada lugar como tú desde el principio antes de venderle la casa no le podrías dar esa información las personas como ellas sí lo saben desde el principio están diciendo como que oh es tu responsabilidad saber qué se puede hacer y no se puede hacer ellos mismos sabiendo que donde se traba ahí la cosa es usualmente en esos momentos y a lo mejor ellos colectan un depósito esto es lo que me estoy imaginando esto es una suposición hipotético un escenario es un escenario hipotético porque he visto que ha pasado con otros constructores a veces que empiezan a recoger por ejemplo los depósitos de la gente en un 10% un año antes que se construya la propiedad ok por ejemplo aquí en Homestead hay un constructor creo que se llama Century Builders que estaba haciendo una construcción que estaban cogiendo depósitos de personas esas construcciones no se iban a terminar hasta en un año entonces ellos le decían a la persona ok tienes que poner el depósito ahora para que la construcción se termina en un año pero de aquí a un año vamos a decir que la persona no gana menos no perdió el trabajo todo por parte de la persona estuvo perfecto pero los intereses subieron automáticamente la calificación de esa persona no es la misma estaban exigiendo poner un 10% de down payment para aguantar estas propiedades yo le pregunté a la persona ok qué pasa si ese año mi persona ha seguido trabajando nunca ha faltado el trabajo su íncomo está igual o a lo mejor ha estado un poquito mejor pero los intereses subieron como subieron a doble en un año de un 3% a un 6% a un 7% ok y me dijeron bueno pero es que usualmente de aquí a allá ya el precio de la construcción vale más les dije bueno pero qué pasa si no es así y la construcción no vale más y la persona no lo puede vender y no califica y ya tener metido un 10% ahí la presioné tanto para que me dijera lo que era algo tan fácil de decir tengo que vender el 10% wow entiende pero ella me sacó todo un tipo de escenarios de que como que eso no iba a pasar porque el mercado usualmente sube porque usualmente usualmente ok pero esto son preguntas válidas y cosas que pasan realmente y no hay un porcentaje muy bajo de que eso no pase y no querían decir esa información me acuerdo que mi clienta se fue llorando ya de que yo llegué que empecé a tantiar yo sabía dónde íbamos entiende pero tomó todo ese cuestionamiento delante de la clienta para que la clienta al final dijera oh my god le quedaba el pago casi en 3.000 dólares un standhouse de 350.000 pesos madre mía casi como 30.000 40.000 pesos y si cuando llegara ese momento tú no calificas no ni siquiera por una causa tuya pero ajena a ti como los intereses que es algo que es market ya literalmente perdías todo o sea no había ni siquiera una cláusula que te protegiera sobre eso ellos estaban usando a las personas para subsidiar la misma la misma construcción claro a mí suena yo no voy a decir la palabra suena a estafa la mayoría de las personas que compran casas nuevas en Homestead casi todas las casas nuevas en Homestead que se construyeron en Lenar cuando hubo cuando pasó todo lo del mercado y eso en el 2007 y todos los años ahí creó una que se llama el CDD Tax es un dinero que tiene que pagar el developer por develop una tierra que no tiene todavía ninguna instalación de agua no tiene ninguna instalación eléctrica eso se supone que es algo que lo hace el contratista aquí el contratista llegó a un convenio con la ciudad en lo que ellos están cobrando ese cargo tú sabes esos ¿cómo se llama eso? esos utilities ¿cómo tú llamas eso? el gasto que incurre hacer todo ese cablerío lo están cobrando a la misma persona en los taxes a 30 años vamos a decir costó el CDD para hacer en una casa 30 mil dólares esos 30 mil dólares no lo está pagando el builder lo está pagando tú que lo estás comprando en 30 años si tu tax era a lo mejor 4 mil dólares al año ahora en esas casas va a ser a lo mejor 6 mil 500 2 mil 500 dólares más caros porque tú vas a ir pagando ese CDD entonces te dice wow te vendí la casa baratísima en 350 no te costó 350 te costó 400 porque cuando tú le sumas el CDD tax eso fue lo que pagaste entonces es como que todo el tiempo están haciendo como que estos tipos de situaciones para engañosas eso es lo que conlleva después eso es lo que conlleva después a personas perdiendo su casa y estando en foreclosures claro porque al final no te dicen exactamente lo que estás firmando por eso es tan importante que se haga todo este tipo de cosas se haga con personas de confianza gente que tú sepas que son buenas personas que van a estar velando por tus intereses y que te van a decir ese tipo de cosas para que tú no te embarques en 30 años o en 15 o en 10 y descubras que lo vas a perder todo porque no sabías exactamente lo que estabas pagando y para eso nosotros siempre te recomendamos a Ania por supuesto y a nuestra querida Zulema que ya se incorpora con nosotros para hablar sobre todo este tema déjame preguntarle una cosa eso que ella dice ahora que se puede legalizar los efficiencies que tan verídico es eso una cosa que yo quiero hacer para cerrarle un poco todo lo que estamos diciendo un poco para simplificar toda esta historia porque lo estábamos hablando los efficiencies como efficiencies no existe en ninguna parte del estado del código de solidificación de Miami-Dade County no existe la palabra efficiency eso que dicen que se van a legalizar los efficiencies no funciona de esa manera lo que lo que aprobaron los comisionados en noviembre del año pasado yo tengo la ley me la estuve leyendo anoche rápido pero básicamente no han inventado el agua tibia simplemente lo que han hecho es que han permitido que en tres en tres zonificaciones solamente déjame explicar un poco rápido una zonificación es usted tiene una dirección su casa es el 60 no web del 45 calle y no pertenece a la ciudad de Miami ni a ninguna de las 34 municipalidades que tiene Miami-Dade County usted entonces es un no incorporado un lote una propiedad que no pertenece a una ciudad por lo tanto se tiene que regir por el código de zonificación y planificación de la ciudad de Miami-Dade County eso significa que la persona tiene que verificar solamente que pertenezca a tres zonificaciones una es residencial de una sola casa la otra es que tiene un acre de tierra y es un estate que le llaman y la otra es que tiene cinco acres y una casa y la otra es zona de agricultura básicamente que también es una sola casa todos son single homes básicamente aquí no estamos hablando de duples el que tenga un duple tiene un duple ya tiene dos casas no tiene que ir a ninguna parte ni discutir ni mucho menos lo que ha beneficiado supuestamente el código este que es para muy pocas personas es si usted tiene una casa que tiene primero mínimo 7500 pies cuadrados de lote quiere decir que tiene suficientemente tierra para poner algo en su casa el que tiene 3500 pies cuadrados eso es un non-conforming lot quiere decir que no tiene ni los mínimos pies cuadrados que tiene que tener un lote para tener una casa residencial ya no para una casa de tener un estudio o lo que le llaman ellos ellos no le llaman efficiency ellos le llamaron auxiliary unit que es una casa es una casa no es un espacio que tiene entre 400 y 800 pies cuadrados máximo no más que eso que puede ser parte de tu casa o despegada de tu casa como si fuera la casa del perro vamos a decir pero que tiene que cumplir con una serie de regulaciones que son igual regresando al tema de los permisos no puedes tener una casa que te traen en el patio y te la ponen porque no pasas inspección eso no sirve tienes que construir una casita por los códigos por las inspecciones que lleva todo se mantiene entonces la palabra efficiency no existe por lo tanto todo aquel que piensa que tiene una efficiency en su casa eso no es así Dios mío santo yo aprendo todos los días mira formalmente a lo mejor llamo a la ciudad Zulema Ruiz déjame dar la bienvenida a formar a Zulema Zulema que bien lecito mi amor yo sé me encanta me encanta estar aquí con ustedes o sea hoy de Real Estate tenemos debate de muy interesante muy interesante y me encanta que estén compartiendo este tema porque han llamado muchísimas personas a averiguar es importante que sepan que en una casa que está diseñada single family home no pueden haber dos cocinas no pueden haber tres cocinas es ilegal o sea esto no a no ser que tengas un duplex un two unit propio o sea que son dos unidades o son tres unidades o son cuatro entonces puedes tener dos cocinas tres cocinas cuatro cocinas depende de la cantidad de unidades que tenga la casa pero si es interesante porque hay muy hay la mala información que está llegando sobre todo a todo el que no no tiene mucho conocimiento pues lo está llevando quizás a ser algo indebido que va a tener consecuencias al final porque al final hay inspecciones que las que ciudades hacen obligatorias para tú vender la propiedad bien en la ciudad e inspecciona todo lo que tienes en la casa y todo lo que está fuera de código y todo lo que está mal hecho pues tienes que cambiarlo tienes que volverlo ahora la gente llama a la ciudad y dice tengo un efeche para legalizarlo y cuando viene lo que terminan es metiéndolo una violación a ver me pregunta yo que soy una lego aquí yo estoy aquí aprendiendo todo el tiempo gracias a Dios los efeche son ilegales a ver déjame porque ahora me acabo de enterar y yo no sabía esto déjame regresar un poco donde yo estaba básicamente hay una ley que acaba de cambiar que los comisionados antes de que José Pepe Díaz saliera de de chair del Miami de Miami Day Commission aprueban esta ley y es una vamos a decir una una nueva regulación que va a permitir incluir en el código de Miami Day County sonificación que ciertos distritos como son el que yo dije agricultura state residential el otro es el single home residential tengan algo que usted le puede llamar efficiency pero de la manera que se ha manejado el efficiency siempre ha sido que tiene su cocina que tiene esto y lo otro la palabra efficiency no existe en el código lo que estaba tratando de explicar es que lo que han hecho los comisionados aprobaron que estos estas personas que tienen una propiedad en estas zonas de en estos lotes de zonificación en estos distritos tengan la posibilidad de aplicar para ser revisado su lote y puedan decir si le permiten o no hacer lo que tienen que hacer y regresando al tema de poner una casa en el patio nadie puede comprar una casa hecha en ninguna parte que la pueda poner en su lote porque tienen que pasar las inspecciones que son eso es lo que quería dejar claro entonces resumiendo un poco los efficiency la gente tiene un garaje convertido la ley ahora permite que usted convierta su garaje pero de nuevo tiene que seguir las regulaciones y las regulaciones llevan permiso lleva un arquitecto lleva un ingeniero no es cualquiera como andaron a decir en el video aquel la noticia el dueño tiene que asegurarse el dueño no tiene que asegurarse de nada para eso están los profesionales de real estate los que tienen compañía de títulos están los arquitectos están los contratistas como nosotros para aclarar a la gente todas las dudas que tenga pero no existe nadie que tenga un efficiency en este momento en su casa que sea legal y desde eso de la mente no existe si usted lo hizo ilegal usted sigue ilegal y no hay forma de que me lo acabo de ensayar literalmente que ahí podemos hablar después en un tema que es el tema de las legalizaciones que Zulema estaba hablando tocando el tema del que tenga algo ilegal o no lo apuntan para después tratar sí tenemos que me parece que deberíamos en Miami todo el mundo tiene algo ilegal en la casa eso es no existe nadie primero lo que estaba diciendo 7500 pies cuadrados tiene que tener el lote para que te dejen aplicar por un permiso para que te dejen saber si tú puedes o no la gente que hace un espinio en su casa pensando que se lo van a dejar ya porque la ley lo permitió es absurdo están en violación y le pueden poner multas que pueden perder hasta su propiedad si le ponen link y el gobierno es bien agresivo con eso 500 dólares el primer día y después cuando llegues a ver tienes 500 dólares de deuda y un link de la propiedad y cuando van a vender en un pestañazo en un pestañazo 140 mil dólares de links por un link de 500 dólares de basura afuera de la casa eso escaló a 140 mil dólares en como 13 años más los intereses tu casa a ver tú tú yo cogí mi casa tenía un link porque el dueño anterior le metieron una multa por una basura que tenía allá afuera nunca la recogió eso escaló 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 le subieron interés cuando yo fui a comprar la casa la casa tenía pegado al título de la casa un link de la ciudad de 140 mil dólares más y cómo hiciste para salir de eso magia llama la dania 1 800 la ciudad negociando con gente por el otro después hay super equipazo aquí un link de 140 mil dólares con el gobierno señores llámelo para que Zulema te dé el dinero te hace la reforma y dania te compra una cosa que la gente quisiera escuchar a Zulema dime algo dime una cosa que la gente es rápido con el tema de ustedes la gente nosotros en Cuba tenemos terror a la policía a la policía en Estados Unidos no le tenemos tanto miedo a la policía porque por eso hay mucha gente que hacen lo que hacen pero existe una policía de construcción que la gente no le tiene ningún miedo absolutamente y debería y es peor que la policía normal porque no te dan golpe pero te quita lo que tenías y entonces ¿qué pasa? cuando alguien tiene alguien compra una casa a nosotros los cuales nos encanta hacer fiestas el fin de semana o es el pacá que compré tremenda tremendo gao vamos a meterle aquí pim pam pam ¿qué pasa? que la viejita que vive al lado es judía casi como 40 años vive ahí y tú acabas de comprar la casa que le dijeron que eres el millonario y le parqueaste 400 carros y 400 cosas resulta que la judía vive al lado por ejemplo este cubano no salió en el título de que tenía cosas ilegales ¿por qué? porque no siempre hacer una búsqueda de título te da que tienes algo ilegal porque nunca hubo reporte de violación si no hubo reporte de violación tú no tienes algo ilegal en tu casa hasta que no te enteras con la vieja que va a llamar por teléfono y dice tremendo descaro hicieron aquí me rompieron la mata rosa y te voy a decir algo ahí hay un efficiency con dos cocinas ahí hay un no sé qué porque la vieja anterior y ahí mismo y ahí mismo y entonces coge el cubano y le dice se acabó la historia y entonces llega llega la policía de construcción le pone una cita de violación y le da 30 días solamente 30 días que la gente se limpia la oreja con los 30 días y ahí viene el problema porque la carta dice que a los 30 días si usted no hace algo para por lo menos empezar a remediarlo que aunque sea de otra persona usted compró usted compró el problema le van a empezar a cobrar 500 dólares mensuales digo diarios y recordablemente los 500 van a ser lunes martes, miércoles, jueves y viernes hasta que usted deciden y con intereses a mí ya me dio pálpito el corazón su lema cuéntame quiero escuchar no confiesen nada aquí para corroborar lo que dice Daniel hasta las casitas de atrás del patio que son para guardar para almacenar a veces ponen ahí instrumentos de trabajo para almacenar cosas que son casitas que no tienen aire acondicionado que se compran en un depo los famosos a los de atrás esos tienen que tener permisos o sea esos tienen que tener era una de mis violaciones era un chef que entran esta policía de la que habla Aldo no solo van a ver lo que te dijeron que había que cambiar ellos miran todo entonces si la cocina tiene tomas diferentes de corriente tienes que cambiarlo si la alarma de fuego no está en el lugar o sea ellos cuando entran en pensionan todo no es el garaje convertido así que a todo lo que está en su casa bien o mal habiéndolo comprado de esa manera porque muchas personas dicen no pero yo lo compré así como me van a decir bueno lo compraste pero ahora la ciudad lo está viendo lo compraste así pero ahora ellos lo están impresionando Dios santo un consejo un consejo si ustedes reciben esa carta porque por lo que dije con usted anteriormente ustedes tienen el derecho como tiene cuando tiene una idea política y viene a la policía y le toca la puerta usted tiene el derecho a no dejar entrar a la policía de construcción llame siempre un arquitecto un ingeniero llámenos a nosotros para tratar de entender cuál es su caso y poderle ayudar a que el inspector pueda no necesariamente porque al inspector le han dicho que usted tiene algo ilegal pero él no ha entrado a la casa si usted deja entrar la persona a la casa y la persona tira todas las fotos que le dé la gana tiene todo el tiempo después para decir tiene esto tiene esto usted dice ay con permiso mire no sé quién fue el que dijo esto pero bueno es la palabra suya contra la mía deme chance yo le avisaré bueno pero si no hay tantos días para decirme ok yo lo voy a avisar y entonces ahí inmediatamente salir a buscar a un profesional que a él decía el dueño tiene que averiguar no 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 tiene que llamar un arquitecto registrado en el estado de la Florida o un ingeniero registrado en el estado de la Florida o un contratista registrado en el estado de la Florida ¿cuál es tu número de teléfono Aldo para que te llamen? no llama a Dania ah bueno llamen a Dania ella tiene un equipo de trabajo yo tengo todos sus números sí porque esa es otra él sabe que de mí no se escapa no tengo todos sus números sí y entonces pero muy importante eso porque ¿qué pasa? el inspector cuando llaman y dicen que hay una cosa ilegal él va a ir si usted no lo deja entrar él va a ir alrededor de la casa o el vecino chivatón de al lado y va a tratar de tirarle fotos y va a ir después a buscar la foto yo estoy preocupada por los vecinos ahora mi solución es los vecinos yo estaba a punto de cerrar una casa y el vecino tenía problemas con la persona sabía que estaba cerrando la casa sabía que había hecho que eso fue también una perrísima normalidad construir una piscina sin permiso hizo una piscina sin permiso la ciudad se metió es una locura porque una piscina es obvio que tienes que tener permiso pero dígame la piscina no la puedes nunca relegalizar tú puedes hacer a veces ciertas cosas que puedes legalizar la piscina no existe ellos te van a mandar a rellenarla completa y volver a empezar desde cero no hay forma de relegalizar una piscina no way si tú haces una piscina ilegal eso te va a costar el triple porque no solo vas a tener que volverte a hacer la piscina de nuevo la vas a tener que rellenar todo eso que hiciste romperlo todo y volverlo a hacer desde cero eso es un tremendo error tú también puedes llamar que es un trans pool quiere decir que no es para bañarse sino para almacenar agua por si acaso tú sabes entonces no se usa para eso llamar al arquitecto oye esa no me la sabía la piscina se ofenda porque le dicen piscina yo no soy piscina es una cisterna es trans cisterna es una cisterna trans buenísimo no no es que el absurdo que vivimos hoy día hay que mitigarlo de esta manera si este es mal si este es loco yo te voy a hacer parecer a ti más loco casi siempre la gente te acusa tú eres esto tú eres esto tú eres otro tú tienes que decirle a qué te refieres oye tú eres un trans arquitecto qué coño es eso bueno mira entonces ahí te defiende pero sí claro mira mira este comentario dice que en el margen ya pasó según ya lo leí es un caso tan interesante porque bueno nosotros somos contratistas los cubanos oye los cubanos llegamos sin oficio y terminamos haciendo cualquier cosa de todo yo en Hayalía hace años atrás visité varias casas con el tema de el tema de las terrazas que se yo en Hayalía existe una particularidad que los lotes en muchas zonas son tan chiquitos tan chiquitos porque en algún momento se aprobaban las cosas así que se yo y la gente decidió hacer su terraza su yacuzzi su y entonces hasta la cerca llevaban el techo básicamente entonces qué pasa con eso que todos los el agua tuya de tu casa se la tiraba al vecino entonces llegaba el vecino y me decía oye me estaba tirando agua aquí yo no tengo un tránsito para llegar tú sabes y entonces qué sucedía con eso que o tumbabas el pedazo o te ponía de acuerdo con el vecino pero igual nadie tenía setback o sea quiere decir nadie tenía el mínimo requerido para tú colectar tu propia agua en tu lote porque la ley funciona para que tu salud mental no digo tu salud del barrio en el tema de por ejemplo el fanguero el agua tú que tú le tienes el vecino que todo todo lo que pasa en tu casa ocurre en tu casa para eso existen los linderos los límites los porcentajes de construcción usted no puede construir todo lo que quiera porque usted va a tener un castillo y el tal lado que va a tener lo que el castillo bota para afuera entonces ese es el resumen básicamente Raúl Martínez fue es lo peor que ha pasado con Raúl Terrible terrible tienes que venir en otro momento tenemos que hacer más de esto me gusta mucho de antes de despedirte me gustaría que viéramos a Maquiavela en acción que la tengo aquí hello usted siga a Aldo en Instagram que se llama Isa Idusa en Instagram ya lo estoy siguiendo ya mira aquí me gusta lo dejé para el punto 13 para saber quién es toda la gente que fuma no porque todos los fumecas en secundas quieren hacer la rima ok yo voy a ver quién está hablando mal de mí aquí oye quítame eso ahora mismo ahí a ver por favor yo vine ustedes no están autorizados para usar mi imagen quíteme eso ahora mismo te van a cerrar en YouTube buenas tardes buenas tardes buenas tardes yo soy Maquiavela Maquiavela usted sabe el alter ego de la alcaldesa Maquiavela no nos tomes el programa por favor toda la mierda que estás hablando aquí oye ¿qué tú estás haciendo? coño no me dejaste preguntarle ¿por qué estás haciendo todos los puntos de campaña de otra hora uno por uno? bueno pregúntale a ver ¿por qué usted está haciendo todos los puntos de campaña de otra hora usted no tiene usted no tiene ideas propias ¿por qué tiene que estar ahora atrás de los puntos de campaña de Alexandra de otra hora y otra hora se cortó ¿por qué hubo una herida o algo? ¿cómo que se cortó? ¿y cómo tú estás hablando de puntos aquí? no puntos de la campaña de campaña la casa de campaña bueno la casa de campaña es lo que yo tengo para porque que no tenga casa que se busque una casa de campaña ¿tú sabes? y que la ponga toda la casa es legal es legal sí oye que ponga una casa de campaña en el parque la casa de campaña mire no engañe más al pueblo ya no engañe más al pueblo que los efficiency no son legales ya deje eso que eso es mentira oye como que el pueblo esas palabras son de de allá del comunismo el pueblo del condado de Miami-Dade ahora sí el municipio de Miami-Dade del condado Miami-Dade bueno ¿qué vas a hacer para vencer a tu ola en estas elecciones? porque te viene viene arrasando contigo ya ¿cómo se llama? recaudado 100 mil dólares en dos meses viene rapidísimo no importa lo recaudo pero yo me lo robo tú estás tranquila y yo resuelto ¿cuánto crees que se la puede bajar sin este? este ¿qué? ¿qué? este me trajo aquí engañada bueno oye Maquiavella bueno mi vida gracias gracias Maquiavella no te suspendiendo más aquí lo de la renta aquí todo el mundo tiene que pagar su renta y el que no pueda ford a Miami que se vaya chao chao gracias grande Ando grande hay que traerla vamos a hacer una entrevista de rigor esta señora está buenísima me encantó oye muchísimas gracias Ando por estar aquí por traer a Maquiavella seguro Alex te va a llamar para que la lleves al show porque está genial se lo vamos a mandar inmediatamente juntas y revueltas para que para osotras ya hace Aldo vamos a seguir haciendo me gustó mucho el debate de hoy y estábamos comentando por el centro creo que deberíamos tratar estos temas y estar más que invitados para que para ser buenos paneles de temas de bienes raíces de todo lo que está pasando porque tiene mucha mucha tela donde cortar o yo a la que se ponen los puntos a la que se roban los puntos un besito gracias gracias un besito bye bye bueno gracias Aldo por estar aquí con nosotras gracias a Dania que lo trajiste y me encantó la Levin todo es súper ingenioso la información que necesitamos para poder defendernos porque aquí como te digo una de las razones por la que más personas pierden propiedades aquí es por lince y violaciones eso te iba a decir porque hay incluso Rialtos o gente cazadores que se dedican a cazar este tipo de propiedades y por los lince compran los lince al estado y después tú al final le debes a estas personas y puedes perder hasta tu propiedad por eso personas que van a tratar de comprarle la casa por la deuda y sacarlo rápido y se aprovechan por eso le digo a la gente que aprendan sus derechos busquen a gente que los puedan ¿cómo se llama? guiar para que no pierdan la propiedad o sea yo tengo gente el otro día llamé a Zulema que alguien que quería hacer un reverse mortgage y cosas así ¿entiendes? porque se sienten a veces aludidos por algo no saben que a lo mejor hay otras opciones de un refinancing de algo para que no pierdan la propiedad sobre todo si tienen hijos o familias o alguien que puedan tener ningún interés en esa propiedad que a lo mejor tiene bastante equity y se lo vas a regalar a alguien por no a lo mejor tener suficiente la propiedad así es no sé